Yo nací acá en Santa Fe, viví toda mi vida en Santa Fe y creo que hay mucho por hacer en la ciudad. Y la verdad que las ganas, el empuje, la experiencia, las ideas que tengo la quiero poner al servicio de que Santa Fe esté mejor. Y no en soledad, sino como decía, aparte de un equipo, donde está Emilio Jatón, pero somos muchas personas más. Un acompañamiento, digamos. No hay una persona sola que pueda resolver todos los problemas que tenemos. Esto se sale adelante en conjunto o no se sale. Y esa es la forma de trabajar. Bueno, eso es bueno saberlo, porque por ahí se individualiza mucho, ¿viste? El apoyo siempre está bueno. Sí, viste que siempre a nivel nacional se habla Macri, Cristina... Sí, siempre están como individualizando. Una persona. Nadie va a resolver todo solo. O si lo hace, va a tener muchas posibilidades de errar, si lo hace en soledad, que en equipo. A nosotros nos gusta mucho trabajar en equipo. Yo estoy con Emilio Jatón, con Miguel González Senador, en mi caso yo, Paco Garibaldi, como concejal, y un montón de gente más, el gobernador Lifch, Antonio Bonfatti. Y la verdad que lo hacemos con mucho compromiso, porque también vemos lo difícil que está la cosa. La mano está complicada. La situación económica que vive el país en Santa Fe no es ajena. Y bueno, hay que acompañar de todas las maneras posibles, porque la gente también tiene ideas. Tiene ganas de ir adelante, se trata a veces de darle la oportunidad. Y vos, ¿qué venís viendo que es lo que más afectó a las personas, particularmente? Las personas de los sectores más vulnerables. ¿Qué es lo que has visto que a ellos realmente les afectó la situación económica? ¿En qué parte afectó más? Y bueno, fundamentalmente los sectores más humildes, pero también la clase media. Creo que hay un termómetro muy claro donde la clase media está siendo muy afectada por las decisiones de este gobierno nacional, de Cambiemos, del presidente Macri, que vino con la promesa de un cambio, que mucha gente lo acompañó esperando realmente un cambio en la Argentina, y la desilusión llegó más rápido de lo esperado. Sí, la verdad que sí. ¿Crees que podría haber sido de otra manera? Sí, totalmente. La verdad que nunca me convenció Macri, nunca me convenció Cambiemos, pero sí esperaba que haya cosas que se hagan distintas, que haya más federalismo, que haya más diálogo genuino en la Argentina, que no se piense todo el tiempo en la especulación financiera, que se piense realmente en la inversión para que genere puestos de trabajo. Bueno, nada de eso ocurrió. Sí, hemos visto que, la verdad que no, al contrario. Al contrario, al contrario. Hoy, si tenés dos pesos en el bolsillo para invertir, ¿qué te conviene hacer? Invertir en lo financiero, en poner un plazo fijo, en comprarle vacas, en comprar dólares. La gente que hizo eso ganó, que son muy pocos, claro, porque son los pocos que tienen los billetes en el bolsillo. Sí, los que me quedan guardando. Y que tienen la información para tomar esas decisiones. Claro. Y eso no genera ni un puesto de trabajo. En cambio, si el modelo hubiese sido desarrollar el comercio, desarrollar la industria, desarrollar los empleos verdes, que son los empleos asociados a las energías renovables, al cuidado del ambiente. El desarrollo del turismo. El turismo en la Argentina y en Santa Fe en particular. Hay mucho por explotar. Es algo que nosotros venimos trabajando. Yo soy autor de la ley de turismo en Santa Fe. Y también que queremos desarrollar en la ciudad. Con Emilio Jatón y todo el equipo, la verdad que es algo que nos entusiasma. Porque se puede hacer. Porque Santa Fe tiene potencial. Y eso genera puestos de trabajo. Y también es generador de riqueza. Sí, creo que lo que falta es eso. Explotar la industria, como decís. El comercio y el turismo, más que nada. Que de verdad sí, tenemos mucho potencial. ¿Y qué es lo que harías vos en la parte de turismo, digamos? ¿Qué es lo que realmente crees que habría que sacar más adelante? Bueno, hay muchísimos proyectos. La mitad de los proyectos surgen a partir de escuchar a la gente que está en el tema. Cuando los políticos aprendimos, los que lo hicimos, a escuchar más que hablar, surge gran parte de la solución de los problemas. Y eso con Emilio Jatón lo venimos llevando a la práctica. En materia de turismo hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunas precisan inversión, como generar infraestructura y demás. Otras es simplemente la decisión política. ¿A qué me refiero? Las playas. El río de Santa Fe. Totalmente desaprovechado. Las islas. Fíjate el puerto. Tenemos un puerto que no tiene un solo espacio público para disfrute gratuito de la familia. Es verdad. Bueno, con Emilio trabajamos en una propuesta, que esa propuesta se acercó al gobierno provincial, al gobernador Lifshin. Ya se hizo la licitación, tiene los fondos. Y esta misma semana, esta misma semana, arranca las obras para un paseo costanera en el puerto. Ah, mirá que bien. En un lugar que seguramente la inmensa mayoría de la gente no conoce. Que es entre la arenera y la yel. Va a ser un paseo para caminar, que la gente va a poder llegar en auto, en bicicleta o caminando. Es decir, va a tener camino para el auto, va a tener bicicenda, va a tener senda peatonal, arbolado, iluminado, un paseo costanera, con un pequeño muelle. Y por primera vez en el puerto, un espacio para la familia. Gratuito. Eso, junto con el Museo de la Constitución, junto con las playas de la Costanera Este, con mejores condiciones, con bebederos que no hay en ningún lado, con cestos de basura como corresponde, manteniéndola limpio, eso solo es lo más que te digo, fíjate que no es gran inversión. No, la verdad que no. Ya cambia una gran parte de la ciudad. Además, el norte, en el botánico, en poder descentralizar, tener avenidas como el Boulevard Galvez, o la Avenida Freire, que sea el Boulevard French, que sea la 12 de Octubre, la Avenida Santa Fe, avenidas que podrían ser de primer nivel, y sin embargo se desaprovechan. Están quedando olvidadas. Están quedando olvidadas o relegadas. Sí, sí. Se ha pensado mucho la ciudad, creo que esta gestión municipal hizo algunas cosas, pero muchas veces lo que hace es, cosas de primera para un lado y segunda para otro, y digo, que se sigan haciendo cosas de primera como se vienen haciendo, pero, en los barrios que más lo precisan, que sea un poco más equilibrado. ¿Y cómo es el recibimiento, Paco, de la gente? Yo he visto que han estado caminando mucho, ustedes, el equipo, como me decías con Emilio Jatón, que cómo los recibe la gente, ¿tienen una respuesta así de que la gente tiene esperanza, o están que no saben para dónde ir? Bueno, venimos caminando mucho este año que hay elecciones, pero también lo hicimos años anteriores. Yo a todo el mundo le digo, entren a mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Paco Garibaldi, el mismo nombre de las tres, y busquen lo que hicimos el año pasado, el anterior, el otro, porque fueron años no electorales, y ahí también estuvimos presentes, ¿no? Pero, retomando tu pregunta, la gente nos recibe, creo que son como dos caras de la misma moneda. Por un lado, planteándonos, por favor, díganos la verdad. Claro. Basta de la desilusión, basta de una promesa que después no se cumpla, y nosotros vamos con eso a todos lados. Cuando decimos que sí, es sí, y lo hacemos, y a veces cuando no podemos algo, decimos que no. Claro. Que nos desmienta, sino cualquier persona que escuche, que vea la nota en las redes sociales, somos de los que preferimos decir la verdad, y decir no, aunque no sea lo que la gente espera, pero sea sincero, y tener una confianza nuevamente, para poder seguir caminando juntos. Y después también la verdad que con Emilio nos reciben muy bien, porque encuentran en Emilio una persona con valores, una persona honesta, una persona con enorme compromiso, que dejó su profesión, que le iba muy bien, para dedicarse a la tarea social, a comprometerse con la gente, y eso no se suele ver. Y así es que se sumó mucha gente más. Se sumó el presidente de la Liga Santa Fecina de Fútbol, Axel Menor, se sumó una mujer que viene del vecinalismo, como Doris González, se sumó Mercedes Benedetti, una docente que fue directora de la escuela de Yapeyú, que es la escuela más grande de toda la provincia. Se sumó Anaí Montiel, que es de la Asociación Protector de Animales. Bueno, se sumó Emilio Nortolá, un vecino de Barrio Transporte, que es un vecino, como vos, como cualquier otro vecino, que cansado de ver los problemas del barrio, dice, ahora me comprometo a resolverlos de otro lugar. Todos somos parte, estar en equipo, y así un montón de gente más que estoy dejando afuera sin nombrar, que en definitiva somos Santa Fecina, y somos comprometidos por Santa Fecina. Claro, hay que ser más proactivo, más que... Eso está bueno. Los problemas los conocemos porque los vivimos. Ahora se trata de, bueno, cómo poder resolverlos. ¿Alguien solo? No, eso no existe más. Basta esa promesa falsa de campaña, lo resolvimos entre todos. Los que tenemos responsabilidades públicas, tenemos más responsabilidad que el resto, obviamente. Por supuesto. Pero tampoco podemos solos. Desde los medios de comunicación, se puede hacer también una parte, el sector privado, la gente, los vecinos con sus ideas, las instituciones, bueno, cada cual una partecita del todo. Sí, siempre es mejor hacer en grupo. En conjunto, se puede tirar más que uno solo. No vamos a equivocar menos en grupo. Por supuesto. Escuchame, Paco, te iba a preguntar, ¿algo que te sientas particularmente orgulloso en todo esto, en tu carrera política, que hayas hecho, o que hayas propuesto? Si querés una cuestión orgulloso, orgulloso personal, es siempre pensar en que la salvación es colectiva. Yo el año pasado fui reconocido como el diputado que más proyectos de ley presentó en la legislatura. Pero eso no lo hice en Soledad tampoco. La inmensa mayoría de los 40 proyectos de ley que presentamos, lo hicimos trabajando con instituciones, con organizaciones. ¿Pudimos promover la ley de movilidad sustentable? No la hicimos solo, la hicimos con organizaciones que trabajan por el uso, entre otras cosas, de la bicicleta como medio, para hacer un medio amigable y para pensar las ciudades en términos de las personas. La ley del cannabis medicinal, la hicimos con las organizaciones, que son madres, padres, madres fundamentalmente, de chicos que utilizan el cannabis medicinal para mejorar la calidad de vida. La ley de educación. La ley de educación participó más de un millón de personas en su elaboración. No nos interesa hacer cosas de otra manera. Los políticos encerrados en una oficina, eso es una cosa vieja del pasado que no va más. Si me enorgullece algo, es ser parte de un gran equipo que va para adelante. Bueno, menos mal. Me alegro mucho, Paco, que estén realmente comprometidos, porque eso es lo que falta hoy en día, más compromiso. Y cumplir. Y demostrarlo más. Así que me alegro mucho que puedan estar trabajando bien. Y bueno, esperemos que la gente que vea que este año puedan votar bien. Así que, bueno. Vamos rápidamente a un cortecito y después seguimos. ¡Gracias! 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 en cuenta. Bueno, recién decíamos Mechi, fuera del aire, comentar un poco mejor lo de la ley de cannabis medicinal. Me parece interesante porque fue un tema que trabajamos con muchas organizaciones durante mucho tiempo, que venían luchando para que sus hijos puedan tener acceso a un medicamento. Porque claro, ¿qué pasa? A veces la gente escucha cannabis medicinal y el cannabis remite a la droga. Si lo relacionan. Bueno, no tiene nada que ver, es una medicina, es una medicina. Es como pensar cómo la morfina viene del opio. Bueno, la morfina es el medicamento, el opio sí puede ser una droga, pero acá el cannabis medicinal es un aceite que en definitiva tiene usos medicinales, 100% medicinales, y a muchas familias resuelve en gran medida los problemas de salud de sus hijos. Ha habido casos de mujeres que nos decían que los chicos tenían más de 100 convulsiones por día, algunos casos de chicos con epilepsia refractaria, más de 100 convulsiones por día, y con el aceite de cannabis pasaron a tener una, dos o ninguna. O sea que prácticamente, digamos, resuelve ese problema. Totalmente, es un paliativo terrible, muy positivo, que claro, se importa a Estados Unidos, entonces hay que pagarlo en dólares, para poder importarlo hay que pedir autorización a la Nación. Entonces, la familia tiene que ir al médico, el médico recetarlo, hacer el pedido en el agonismo nacional, una vez que autoriza hacer la importación en dólares, ir a la aduana a buscar el medicamento, todo un trastorno. Que ahora se simplificó, digamos. Ahora se simplificó, tenemos la ley en Santa Fe, el IAPOS, que es la obra social pública, la obra social pública que tenemos en la provincia, fue la primera obra social de la Argentina en cubrir el costo del medicamento, hoy lo sigue haciendo. También en Santa Fe impulsamos las líneas de investigación, porque como todo medicamento hay que hacer investigaciones para ver que realmente dé los resultados que se esperan. Eso avanzó muy bien. Y Santa Fe también está en condiciones de producir el medicamento. Tenemos un laboratorio, el LIF, que es un laboratorio público, gratuito, que tiene el gobierno de la provincia, que es de primer nivel del LIF, lo tenemos acá en la capital de la provincia. Bueno, eso es bueno para que todos sepan, porque es algo que no sabíamos, no conocíamos. Yo por lo menos no. Bueno, te invito a que entres, que googlees, LIF es laboratorio de industrias farmacéuticas. Es público, es gratuito. De ahí se producen los medicamentos que van a los hospitales, al centro de salud. También muchas veces el LIF le vende a otras provincias de la Argentina. Ahí sí con un costo menor que el de mercado, porque es más barato, pero si ahí sí se cobra, porque es a otras provincias. Pero todo Santa Fe es gratuito. Y es de primer nivel mundial. Y no exagero, mundial. Te invito a que lo vayas, que lo visites, que lo recorras. Y bueno, el LIF está en condiciones de producir el aceite de cannabis. Pero nuevamente, Nación tiene que autorizar para que entre el extracto, para poder hacer la producción. Y no lo autoriza. Creo que por cuestiones políticas, una lástima, porque el gobierno nacional lo que hace es que mucha gente, muchos pacientes, se priven de tener el medicamento gratuito y tengan que pagarlo en dólares, miles de pesos. Claro, eso está realizando algo que debería ya, algo básico, digamos. Es salud. Es salud. No estamos hablando... Yo siempre digo, cuando hablamos de salud, educación, trabajo y seguridad, tendrían que hacer cuatro pilares que nadie pueda joder con eso. La verdad que sí. Digo, salud, trabajo, educación y seguridad. El que haga campaña política con esos temas, aprovechando, queriendo zafar, es una persona, la verdad, que nefasta porque nos hace muy mal a todos. La verdad que sí. Son temas puntuales y muy necesarios. Que se dejan olvidados por ahí. Es como que se ponen a hacer otras cosas y eso siempre queda relegado. Sí, o se dicen cosas que después no se cumplen y eso nos hace muy mal. Bueno, Paco, no sé cómo vamos a votar. Hay mucha gente que comenta y pregunta y no sabemos, estamos con la vieja boleta sábana. No sabemos cómo se vota este año. Bueno, acá vamos a la elección de Santa Fe. Tenemos dos elecciones, las PASO y las generales. Las PASO, las primarias, las internas son el 28 de abril. En poco tiempo, es el 28 de abril, la gente va a ir a la escuela a la que le toca asignada, va a ir con el DNI a la mesa, le van a dar cinco boletas. No hay más sobres, son cinco boletas. Una por cada categoría. Gobernador, diputado, senador, intendente y concejal. En mi caso yo soy candidato a concejal, que es la boleta amarilla. La gente entra, va a un box, para que no se pueda ver, le dan una birome y tiene que marcar con una cruz cada una de las cinco boletas. Una cruz para gobernador, otra para intendente, otra para concejal y así. O sea que, para cada categoría, cada candidato, una cruz. En nuestro caso, yo voy segundo en la boleta amarilla, la lista que yo encabezo, así que si quiere acompañarnos, en la boleta amarilla, el segundo candidato, con una cruz se marca ahí y después adentro de la urla. Bueno, es sencilla. Es sencillo y es mucho más transparente. Porque la boleta única garantiza que no haya robo de boletas. Garantiza que todos los partidos, el más grande, el más chico, tengan su boleta. Garantiza que no se pueda hacer fraude. Porque antes se hacía el fraude, con el sobre, se escondía la boleta, se sacaba una, se ponía otra. Ahora ya no se puede hacer. Esto es transparente. Es con una cruz, una marca que queda bien transparente. Es mucho más transparente. ¿Y realmente se ha dado algo así? ¿A qué te referís? Que se pueda haber hecho fraude, o que se pongan boletas, se saque. No tengas duda, en Santa Fe son años atrás. Pero antes del gobierno de Biner, una elección que aparecieron urnas flotando por el río. La verdad que se vivieron momentos muy feos de la democracia en la Argentina, en Santa Fe. Desde que está el gobierno del Frente Progresista, yo te puedo asegurar que la boleta única no le conviene al Frente Progresista. Pero se hizo igual porque es más transparente para la gente. No se pensó en algo que le convenía al gobierno de turno. Se pensó en lo que le conviene a la democracia, a la gente. Es más fácil, es más ágil, es más transparente, es más dinámico, es más democrático. Y bueno, por eso lo hacemos. Bueno Paco, la verdad que ha sido un gusto tenerte acá en el programa. Que hayas podido comentarnos, instruirnos también en algunas cosas que no sabíamos. Así que bueno, para todos los que nos estuvieron viendo y escuchando también por la radio. Hoy estuvo con nosotros Paco Garibaldi, diputado provincial y candidato a concejal. Ellos son un equipo. Él está con Emilio Jatón. Así que bueno, ya saben por si quieren votar, como acaba de explicar recién, cómo es el tema de las votaciones. ¿Qué color es? ¿Amarillo me dijiste? La de concejal, la otra sí, de amarillo. Amarillo. Bueno, bueno Paco, sin nada más que decirte, te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros. Así que bueno, espero que todos ustedes del otro lado hayan podido aprovechar y disfrutar de esta linda entrevista. Bueno, ya seguimos en un ratito. Nos vamos a zancarte. Amfestram, la mutual de los trabajadores municipales de toda la provincia. Te invita a que conozcas nuestros servicios sociales y te sumes como socio. Reintegros por gastos en internación. Reintegros por gastos en internación. Consúltenos. Aromas Santa Fe. Aromas Santa Fe. Aromas Santa Fe. Aromas Santa Fe. Asadores portátiles. Asadores portátiles. Agenda 342-6-309-631. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Baterías Tilco. Baterías Tilco. Cincuenta y cuatro años brindando calidad. Con Baterías Tilco. Siempre arranca. Baterías Tilco. ¿Quieres relajarte y pasar un buen día? No lo dudes más. Y vení a disfrutar de El Sueño de José. Una finca totalmente equipada para tu necesidad y tranquilidad. Cable por TV. Servicio de Wi-Fi. Calefacción. Aire acondicionado. Cochera cubierta. Piscina con solarium a térmico. Mil cuatrocientos metros cuadrados de área parquizada. Y mucho más. A minutos de la ciudad. Ruta 1, kilómetro diez coma cinco. San José del Rincón. Teléfono 0342-154-07-5358. El Sueño de José. Donde podrá disfrutar de la tranquilidad. Moda íntima. Todo en ropa íntima. Vallas, lencería y accesorios. Gorsetería. Vestidos playeros. Ropa sexy. Medias. Polis. Tiempo libre. Laura. Moda íntima. Moda íntima. Horarios de ocho a doce treinta y de dieciséis a veinte. Bolivar Pelegrini dos mil setecientos setenta y uno. Teléfono cuatro ochenta y uno dieciséis setenta y ocho. Seguinos en Face y en Instagram. Laura. Moda íntima. Que eso es lo que mas quieren y cuidan los hombres? Mi auto. Mi coche. Mi vehículo. Y donde lo llevan? A san José, por supuesto. Servicio San José. Ah. El lugar que eligen todos, todos los que quieren su auto. Lavadero artesanal y a vapor. Lubricentro. Engrase. Servicio San José. Marcial Candioti 56-52. Turnos al 460-3547. Servicio San José. El lugar, el lugar que eligen los hombres y también las mujeres. Lox Bar. Lox Bar. Lox Bar. Lox Bar. Te brinda una excelente atención en su nueva dirección de martes a domingo con la mejor cocina. Menú del día y su bodega de excelentes vinos. Lox Bar. Mitre 3561. Reservas al 342-452-0788. Lox Bar. Lox Bar. Salón Bruno. Personalizando tu imagen. Salón Bruno. Unisex. Colores. Extensiones. Marcando el rumbo junto a la moda. Salón Bruno. Estanislao Ceballos 4050. Tu elección acertada. Reservas de turnos al 4-841-192. Salón Bruno. Hombre. En República de Siria 3530. Y mujer. En Boulevard Galvez 2282. Instrumentaria. Calzado. Platería criolla. Equipos de mates. Variedad de productos regionales. Te invitamos a recorrer el centro turístico cultural. Productos emblemáticos argentinos. Caracterizándonos por la calidez. Estilo único. Especial. Y personalizados. Sol Cuer. Hombre y Mujer. Hombre y Mujer. Testora. Mujer. Hora. Buit. ¡Suscríbete al canal! 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 servicios sociales y te sumes como socio, reintegros por gastos en internación, emergencias médicas, reintegros por ópticas, subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, descuentos en medicamentos, Avenida Freire 1635, de 8 a 1530, de lunes a viernes, 0342 466 3331, 468 0002, móvil 0342 458 98 313, consúltenos. Consulta precios por mayor y menor, envíos a domicilio sin cargo, hace tu pedido al 156 156 422. Aromas Santa Fe Asadores portátiles con rueditas y manija de agarre, viene con parrilla, palita y arizador, distintos modelos, hacemos precio por mayorista, comunicate al 342 6 309 631. Asadores portátiles, agenda 342 6 309 631. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el diálogo transforma. Batería Stilco, Batería Stilco, 54 años brindando calidad. Con Batería Stilco, siempre arranca. ¿Quieres relajarte y pasar un buen día? No lo dudes más y vení a disfrutar de El Sueño de José, una finca totalmente equipada para tu necesidad y tranquilidad. Cable por TV Servicio de Wi-Fi Calefacción Aire acondicionado Cochera cubierta Piscina con solarium a térmico 1400 metros cuadrados de área parquizada Hola, con ustedes nuevamente estamos acá. Esto es Mujeres Up y yo soy Mechi Vrez. Hoy tenemos otro invitado impresionante, Canchero Sama. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Este es un artista, fan dancer, K-pop. Contanos un poquito porque yo la verdad no tengo ni idea ni para qué. Seguramente las chicas que nos están escuchando y que estaban esperando este momento sí saben, pero yo no. Así que contanos, presentate. Ok, mi nombre artístico es Canchero Sama. Soy bailarín, artista de K-pop y básicamente ensayo coreografía de género K-pop surcoreano. Y bueno, no solo eso, sino preparo vestuarios. Aparte de vestuarios, también maquillaje, tenés que tener presencia escénica. Conlleva muchas cosas, pero básicamente sería como bailarín. Un bailarín que se ocupa de todo, digamos. Claro. Decime, Canchero Sama, ¿de dónde viene este auge? ¿Es una moda? ¿Es una tendencia entre los jóvenes de tu edad? ¿Qué? Actualmente es el género más escuchado y más visto. Bueno, el raquetón y el pop está hace mucho, pero es un género que está hace bastante. Hace más de 9, entre 9 y 10 años más de eso. Y actualmente está de moda porque un grupo de ellos como que pegó el top arriba y quedó primero y ganó varios premios de 2017 en adelante. ¿Esto viene desde? ¿De dónde viene esta tendencia, digamos? De Surcorea. De Surcorea. Sí. ¿Y en realidad se ve? ¿Acá hay chicos que les interesa? ¿Es necesario saber el idioma también? No sé si es necesario saber el idioma, pero sí saber, bueno, si querés saber lo que dicen las canciones y demás, podés buscar traducciones que están en todos los lugares, básicamente. Bueno, está bueno, digamos. Sí, sí, sí. ¿Hay una edad que predomina en esto? Sí, generalmente entre preadolescente y adolescente. ¿Y qué edad sería más o menos para que tengan un parámetro la gente? Supongo que de 10 en adelante, diría. Ajá, de 10 en adelante. Hay menores que también escuchan, pero sí de 10 años en adelante son de 13, 14, 15, un 15 promedio, podemos decir. ¿Y esto necesita preparación o es algo que nace, digamos, que ya es algo del cuerpo, digamos, o hay una preparación? Vos decís que haces coreografías, pero alguien que no sabe y quiere bailar este tema o esta tendencia que hay. ¿Necesita una preparación y aprenderlo de alguien o ya es algo innato, digamos? Hay, actualmente hay acá en Santa Fe, hay creo que dos o tres academias que te pueden enseñar canciones de bailar, coreografía, kpop, pero usualmente las personas cuando empiezan bailan solas, dando videos, tutoriales y demás. O sea, que cualquier persona lo puede bailar, digamos. O sea, cualquier persona puede bailarlo, pero ya bailarlo bien o mal, o sea, da igual como lo baile, está haciendo algo y eso es muy interesante, o sea, que pueda lograr hacer algo. Es una expresión corporal más que más. Claro, lleva preparación no solo física, mental también, es complicado, parece que es fácil, pero realmente es muy complicado. Realmente requiere un trabajo físico más que nada. Sí, yo tengo un video que es un lapso de la misma coreografía, de cierto año hasta el siguiente, la misma fecha, y el cambio que generó el cuerpo y aprender mejores movimientos y demás. ¿Te demanda mucho trabajo físico? Físico, sí, más que nada con el tema de dejar descansar el cuerpo, porque hay personas que es como que se enervan en querer que les salga mejor. Pero, constancia. Pero también es mental, sí, tenés que estar seguro de lo que hacés. ¿Y vos cómo te sentís con el público femenino más que nada, que seguramente nos están escuchando las chicas? ¿Qué sentís ese recibimiento? ¿Las chicas te dicen cosas? ¿Te tiran cosas? O sea, es halagador, pero en público en sí, o sea, mujeres, hombres, es muy halagador que aprecien lo que hago. Claro, se ponen efusivos. Claro. ¿Te han perseguido? Decín o si te han perseguido. Sí, suele pasar que voy a hacer las convenciones en el lugar donde están en esto, en el K-Pop. ¿Eso te gusta o te sentís invadido? No, no, no. ¿No te molesta? No, no, no es que me da risa, sino que me genera ternura. Ah, bueno. Que quieran, estén como detrás mío. Bueno, ya saben, chicas, les genera ternura su acoso. Pueden hacerlo tranquilamente, entonces. ¿Y estos eventos que ustedes hacen, cómo es? Contanos un poquito cómo es la movida de esto. La movida de esto es... O sea, en un, en redes, ¿cómo te encuentran? Claro, o sea, hagamos de cuenta que quieren buscarme a mí o buscar a cualquier chico o chica que haya bailado y les haya gustado. O sea, lo seguro sería preguntar a alguien que conozca, pero buscarlo es por nombre artístico. Siempre tratar de buscar la información en nombre artístico. Y sobre los eventos, es... Básicamente hay varios eventos, hay varios eventos que se hacen, que la mayoría son convenciones, que tienen anime y esas cosas. Pero ponen una parte de K-pop, que es yo, un concurso de baile, por ejemplo. Yo sigo jurado en dos concursos de baile. Ajá. Que competían y bueno, yo ponía... ¿Cómo fue esa experiencia de ser jurado? Y... Es muy lindo, es muy lindo, ya que... Por ejemplo, yo fui dos veces jurado y las dos veces he visto a varias personas que han competido en ambas. Y ves el progreso de las personas, cómo bailan. Y igual, o sea... No es criticar, sino es... Poner puntaje es... Es medio feo, pero... Sí, te toca leer la parte de... Una crítica constructiva, tal vez. Claro, claro. Para qué es lo que puede mejorar, digamos. Claro, pero siempre... O sea, tenemos... Siempre cuando se es jurado, tenés una hoja con los puntajes y otra en blanco en la que tenés... Podés, o querés, si querés, ¿no? Poner qué es lo que debería mejorar cada persona. Y usualmente cuando termina el evento, se te acercan las personas y te preguntan... O sea, te dan... Te preguntan la devolución. Y vos le das tu devolución, de qué podía mejorar, qué hizo mal en la coreografía y demás. La verdad que es un trabajo. Sí, es como... Sí, es un trabajo, sí. ¿Y asiste mucha gente a estos eventos que vos decís anime y K-pop? Yo la verdad no tengo ni idea, seguramente las chicas. Usualmente, o sea, las convenciones siempre se ha llenado de gente. Más que nada cuando son gratis, porque, bueno, el tema de... Sí, obviamente. ...dinero. Pero con el tema de que el K-pop está al top de la música, bueno, se llena más que antes porque los eventos ponen... O sea, ponen la parte de K-pop en la que puedan bailar y etc. Bueno, estaría bueno que veamos un poquito qué es lo que vos hacés. Estos bailes que a todas las chicas las vuelven locas. Ahí estamos apreciando y pasando. Eso que era un día cualquiera que... Estaba ensayando ese día. Ajá. Un ensayo... ...diario, por así decirlo. Ajá. Está muy bueno. Eso es todo lo que... Eso es, digamos, el baile K-pop. Claro, eso sería bailar cierta coreografía de K-pop. Ajá. Eso fue en un concurso de baile. Fui participante y gané el primer puesto. Ah, bueno, felicidades. Practicar esa coreografía me tomó dos meses alrededor. Sí. Por ahí, sí. Fue medio duro. Bueno, espero que hayamos cumplido el sueño y el deseo de muchas chicas que nos estaban pidiendo que vos baile, así que mostramos un videíto. Claro, es que no, no se pudo bañar. Sí, la verdad que estuvimos complicados para que, bueno, vos... Pero bueno, la que quiera verlo, ya sabe. Pero, o sea, próximamente va a haber un evento, el 21 de abril, en Teatro Demos, va a haber un evento en que va a ser un concurso de baile también. Y, bueno... Te van a poder ver bailar. Claro, voy a participar, el cual también hay muchos participantes que son muy buenos, hay personas que bailan realmente bien. Y eso está bueno porque no sería competencia, es como... Carango en conjunto, es algo grupal. Claro, claro, claro. Así que es el 21 de abril, si quieren ir. ¿En dónde queda el Teatro Demos? Teatro Demos queda 9 de julio... No me acuerdo. Bueno, yo... Pero acá Teatro Demos seguro aparece. Acá me dicen que queda 9 de julio entre Mendoza y Salta. Bueno, igual búsquenlo, pongan Teatro Demos, googleenlo. El 21 de agosto se llama FDL5, creo que se llama el evento, FDL5, sí. Y va a ser un gran evento, la verdad, va a estar lleno de personas. Va a estar bueno, bueno. Va a estar muy bueno. Bueno, espero que las chicas puedan concurrir, los chicos también, ¿por qué no? Porque esto es algo de mujeres y hombres, no hay una distinción. De hecho, hay muchos hombres que bailan coreografía de mujeres, de K-pop, pero de versión mujeres. Y es... La verdad que es sorprendente ver cómo bailan. Sí, algo interesante, estamos en un auge de... ya nada es como antes, así que... Bueno, sería bueno e interesante que se puedan acercar. ¿Dónde te pueden encontrar, Canchero? Pueden encontrarme en cualquier red, en Facebook, YouTube, en Instagram, como Canchero Sama. Y ahí... Con K, Canchero Sama. Canchero Sama, así. Bueno, de hecho, si pones en Google, Canchero Sama aparece en todas mis redes juntas. Ah, bueno. Así que es como fácil encontrarme. Ah, bueno, te van a encontrar enseguida. Bueno, Canchero, la verdad que ha sido un placer y un gusto tenerte acá y que cuentes lo que está marcando tendencia entre la juventud, la adolescencia, que bueno, es algo que además que divierte y gusta, también que es una expresión corporal que seguramente hace bien a la mente también. Sí, es muy liberador. Es liberador. Es muy liberador, sí. Bueno, si querés comentarnos algo más, repetí nomás el día que vas a estar y en el lugar y... Claro, claro. 21 de abril, Teatro Demos, el 9 de julio, cerca de... 9 de julio. 9 de julio, no sé qué. ¿Qué es la comunidad? Es Demos Comunidad Emergente. Ah, bueno, bueno, ya saben. El evento se llama FDL5, pueden buscarlo como FDL Contenidos, va a ser un gran evento. Bueno. Y aparte porque está nada de que sea ya el evento, así que... Ah, sí, ya estamos. Claro, ya se hace el 21, así que... Ya, dos semanitas. Claro. Bueno, bueno, Canchero, un gusto que hayas podido estar con nosotros y que no hayas comentado acá. Así que, bueno, chicas, para todos los que querían buscar información, lo pueden encontrar en todas las redes sociales, con K, como Canchero Sama, y bueno, nosotros vamos a estar pasando después el evento que va a estar el 21 de abril en el Teatro Demos. Así que nos vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amfestram. Amfestram, la mutual de los trabajadores municipales de toda la provincia, te invita a que conozcas nuestros servicios sociales y te sumes como socio. Reintegros por gastos en internación, emergencias médicas, reintegros por ópticas, subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento. Descuentos en medicamentos, avenida Freire 1635, de 8 a 1530, de lunes a viernes, 0342-466-3331, 468-0002, móvil 0342-458-98-313. Consúltenos. Aromas Santa Fe. Servicio de aromatización ambiental y venta de productos de limpieza. Promoción, 5 litros jabón líquido similar ariel, 5 litros suavizante similar vívere y 5 litros Insoform desinfectante para pisos. Venta del aromatizador con fragancia y pilas. Somos fabricantes de productos de limpieza. Aroma tu propio negocio. Consulta precios por mayor y menor. Envíos a domicilio sin cargo. Hacé tu pedido al 156-156-422. Aromas Santa Fe. Asadores portátiles con rueditas y manija de agarre. Viene con parrilla, palita y arizador. Distintos modelos. Hacemos precio por mayoristas. Comunicate al 342-6-309-631. Asadores portátiles. Agenda 342-6-309-631. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Batería Stilco. Batería Stilco. 54 años brindando calidad. Con Batería Stilco. Siempre arranca. ¿Quieres relajarte y pasar un buen día? No lo dudes más. Y vení a disfrutar de El Sueño de José. Una finca totalmente equipada para tu necesidad y tranquilidad. Cable por TV. Servicio de Wi-Fi. Calefacción. Aire acondicionado. Cochera cubierta. Piscina con solarium a térmico. 1.400 metros cuadrados de área parquizada. Y mucho más. A minutos de la ciudad. Ruta 1, kilómetro 10,5. San José del Rincón. Teléfono 0342-154-07-5358. El sueño de José. Donde podrá disfrutar de la tranquilidad. Laura, laura, laura. Moda íntima. Todo en ropa íntima. Vallas, lencería y accesorios. Corsetería. Vestidos playeros. Ropa sexy. Medias. Bolles. Tiempo libre. Laura. Moda íntima. Moda íntima. Horarios de 8 a 12.30 y de 16 a 20. Bolivar Pellegrini 2771. Teléfono 481-1678. Seguimos en Face y en Instagram. Laura. Moda íntima. ¿Qué es lo que más quieren y cuidan los hombres? Mi auto. Mi coche. Mi vehículo. ¿Y dónde lo llevan? A San José, por supuesto. Servicio San José. ¡Ah! El lugar que eligen todos. Todos. Los que quieren su auto. Lavadero artesanal y a vapor. Lubric centro. Engrase. Servicio San José. Marcial Candioti 5652. Zuntos. Al 460-3547. Servicio San José. El lugar. El lugar. Que eligen los hombres. Y también las mujeres. Lox Bar. Lox Bar. Lox Bar. Te brinda una excelente atención en su nueva dirección de martes a domingo con la mejor cocina. Menú del día y su bodega de excelentes vinos. Lox Bar. Mitre 3561. Reservas al 342-452-0788. Lox Bar. Lox Bar. Baby, we can go there. Salón Bruno. Personalizando tu imagen. Salón Bruno. Unisex. Colores. Extensiones. Marcando el rumbo junto a la moda. Salón Bruno. Estanislao Ceballos 4050. Tu elección acertada. Reservas de turnos al 4-841-192. Hombre en República de Siria 3530. Y mujer en Boulevard Galvez 2282. Instrumentaria. Calzado, platería criolla, equipos de mates, variedad de productos regionales. Te invitamos a recorrer el centro turístico cultural. Productos emblemáticos argentinos. Caracterizándonos por la calidez. Estilo único, especial y personalizados. Sol, cuerda, hombre y mujer. Bueno, hoy estamos nuevamente acá con ustedes. Esto es Mujeres Act y yo soy Mechi Bress. Hoy tenemos como siempre el segmento especial de la mujer. Con nosotras a Ale Laura Octubre, nuestra maquilladora profesional y social. ¿Cómo andás Ale? Hola Mechi, hola Noé con la modelo. Estamos con sí, sí, ya le vamos a presentar a la Noé. Bueno, venimos con la tendencia de otoño. Como ya ven, ya le maquillé la mitad del rostro. Así adelantamos tiempo. Si se puede ver en detalle, se ven los colores en rosa, fucsia, gris y un toque de negro. Y le hicimos la limpieza previa, por supuesto. Y labios color naranja. O sea, la tendencia, como expliqué en el que tuvimos anteriormente, es jugarse un poco más con los colores debido a las pasarelas que vienen de afuera o no sigue tendencias del exterior. Sí, descontractura todo lo que veníamos viendo, digamos. Así que, bueno, yo le voy a maquillar la otra parte para que se vea cómo queda. ¿Qué color? Ese color me encanta. ¿Qué color es? Es como un fucsia. Fucsia. Un fucsia muy lindo, muy vivo. Este otoño trae eso, un otoño vivo, libre de contractura, una mujer libre, empoderada, como somos ahora. Lo natural, eso lo podemos dejar para algún evento. Cuanto queremos sentirnos, tenemos más de caídas o algo, no hacemos un maquillaje vivo y nos levanta enseguida el ánimo. Nos hace sentir mejor. Los colores son como la aromaterapia. Son, tienen que ver con nuestro estado de ánimo, nuestra forma de ser. ¿No, Mechi? Sí, por supuesto, yo creo que ya todas nos tenemos que animar a más y que ya no hay un color, esto, que no se puede usar. Estamos en una época de mujeres empoderadas realmente, que realmente podemos tener uso y libertad de nuestra persona sin que el que dirán, por supuesto, eso fuera. Así que estamos viendo unos colores hermosos, que es la tendencia, como nos contaba Ale, de este otoño. Toda esta tendencia viene de las modas, de Victoria's Secret, todos los ángeles, que uno mira para ver qué es lo que se va a usar en ropa interior y eso. Miramos las pasarelas de afuera. Bueno, estos colores que tenemos ahora para usar, bueno, vienen de ahí. Hermoso, me encanta ese color. Ahora le voy a fumar un poco. Sí, quedan muy lindos, por supuesto. Estamos fumando, uniendo al maquillaje. Bueno, esto todo va a marcar ahora una tendencia actual, juvenil. También para las señoras mayores se le puede profundizar de otra manera, pero podemos jugar con los mismos colores. Sí, que eso es lo interesante, que podamos jugar y probar, animarnos a más. Así que yo lo había prometido y acá lo estamos haciendo. Para todas las que nos estuvieron escuchando, la semana pasada estuvimos trayendo las nuevas tendencias de Milán, de Nueva York, en temas de colores para este otoño. Son cosas nuevas, que vienen colores explosivos, impresionantes, con los que podemos salir y a toda hora. Ya no existe más eso de que tenés que salir de una manera, un color, no, no, no. Eso es algo viejo, ahora es todo nuevo, así que es animarse a más, chicas. Colores impresionantes. Me encanta cómo la está maquillando a Noe. Repetimos los colores, Ale, que estás usando. Fucsia. Un gris metalizado. Y ahora vamos a reforzar con un negro metalizado también. Ya saben, si tienen un evento, algo especial, que quieren brillar, no duden en ponerse estos colores. Y bueno, por supuesto, si necesitan asesoramiento, después Ale va a pasar por donde la encuentran, en sus redes sociales y números. Y si no, bueno, a su cosmetólogo o maquilladora amiga que ustedes pueden llegar a tener. Por supuesto. Bueno, ahora le voy a poner un poco de glitter que tenga que ver con el mismo color y un delineado. Aquí está. Esto todo es lo que se está usando ahora, Machi. Bueno, ténganlo en cuenta. Esto es todo nuevo, nada de cosas, colores opacos, no. Ahora es jugarse a más, animarse con colores vivos, fuerte. No importa la hora que sea del día, ni el evento que ustedes tienen, pueden jugar y divertirse un poquito más. Por supuesto. Ya lo estamos viendo cómo está quedando. Le da un marco a la mirada muy especial. Le vamos a delinear. Bueno, perdón. Esto te lo alcanza. Yo te lo alcanza. El delineado tratamos de que sea líquido. O, en todo caso, gel, como uso yo, que se mantiene bastante. No se corre esto, digamos. No, no se corre. Es un material muy bueno para usar para las que no sabemos, viste, delinear bien o se nos mueve o tiembla el pulso. Este es el delineado ideal. Hay varios, ¿no? Sí, eso va acorde al gusto de cada persona, digamos, como se quiera delinear. Por ahí les gusta con crayón y está bien. O con retráctil, que es el más usable. Bueno, ahí quedaron los ojos. Le termino de maquillar los labios. Bueno, como si se puede apreciar ahí, unos ojos impresionantes le quedaron a la Noe. La verdad que para cualquier momento que ustedes quieran salir, jugarse con estos colores que quedan impresionantes me parece genial. Ahí pusimos máscara de volumen. Y vamos a delinearle los labios con el naranja. Este naranja, este labial, es un lip blur. O sea, podés mojarlo en un papel tisú, lo volvé a colocar por segunda vez y es transferible. ¿Y eso qué significa? Que no se te va a ir, no se va a pegar en la ropa. No va a manchar nada, digamos. No va a manchar nada. Vamos a hacer... No sé si las ven, como que tiene doble color. Yo le había puesto a ella un tinta. Sí, la verdad que quedó fantástico, me encanta el color. Para que refuerce el color. Bueno, ahora le pondríamos el rubor. Y no es un maquillaje complicado. Es lindo, es actual. Y bueno, cualquier cosa que quieran saber cómo hacerlo. Ahí están las nuevas paletas. Contanos un poco, ¿qué traen las nuevas paletas? Y traen estos colores. Rojo, rosa, marrón intenso, el gris glitter, negro glitter. Que son los que se están usando ahora. Y de edición limitada están. Y yo creo que están muy buenos. Quedan muy bien. Bueno, ahí estaría, ¿no? Bueno, podemos apreciar el maquillaje de Noe que hizo Ale. La verdad que impresionante. Colores muy jugados, muy lindos para salir. Hay que animarse más. Y hace un marco espectacular en los ojos. Una mirada de tigresa impresionante. Exactamente. Todo felino. Vino todos esos marcos felinos. Podés pegarte estrellitas. Ponerte un espejito en el medio. Se va a usar toda esa tendencia en moda. En donde juega un poco el look fantasía. Porque sabemos de esto de maquillaje. Sabemos que tiene un toque que ver con el look fantasía. Bueno, Ale, decimos dónde te pueden encontrar. Por si realmente quieren tener este look precioso. Que acá nos muestra nuestra modelo Noe de hoy. Bueno, me pueden encontrar en la página Ale Laura Elena Press. Es mi página de Agistaram. Sería mi Instagram. Mi página de Facebook es Elena Laura Octubre. Y mi celular es 3425-277-9000. Bueno, chicas. Por si necesitan que Ale las maquillo, las peine. Cualquier cosa. Busquen en las redes sociales. Y si no, en su número de teléfono. Que lo acaba de decir. Igualmente la producción siempre está pasando. Donde la pueden ubicar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hoy tuvimos un programón. Tuvimos invitados especiales. Para la juventud. Canchero Sama. Así que espero que lo hayan disfrutado. Y nuestro diputado provincial. Candidato a concejal. Paco Garibaldi. Bueno, espero que hayan disfrutado. Y nos vemos hasta el lunes próximo. Chau, chau. 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 Chau.